Canta Canta, canta pa' mis ojos Que nadie nos puede mirar Cambia, cambia tus cerrojos Que algo bueno es bueno Para cantar Cásate con lo que te haga feliz Cásate, enrédate en mi pecho Ya ves que vengo sin pintar Quiéreme el rato que tú puedas Quiéreme que traigo la guinda del pastel Y a volar Pero sé que hay algo más fuerte que tú y yo Detrás de la piel está la pasión y yo la llamo libertad Tiene la entereza de quien pierde la cabeza Por nada, nada Y eso es lo que fui Que lo que una vez hice conmigo Respetarme y darme alas Alas Hoy lo haré por ti Donde fueres, haz lo que no hiere Lo han dado Lo han dado Sácalo a pasear Que si tuve ansiedad y golpes Tienes Y unas ganas Tremendas Tremendas De matarme Oye, ya sé Porque el un seguro Tachón en el papel Porque la saliva que malgaste caer es aprender Oye, ya sé La marca de mi cara y el clave Sé que no es mucho lo que se Pero este libro es para usted Pero sé que hay algo más fuerte que tú y yo Detrás de la piel está la pasión y yo la llamo libertad Y en el antereza de que pierde la cabeza por nada, nada Y eso es lo que fui de lo que una vez hice conmigo Respetarme y darme alas, alas, hoy lo haré por ti Tiene el antereza de que pierde la cabeza por nada, nada Y eso es lo que fui de lo que una vez hice conmigo Respetarme y darme alas, alas, hoy lo haré por ti Canta, canta pa' los ojos que tú me puedes cantar